¡Bravo! 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 Cada día en tu perfil te veo hermosa como una de las piernas de mariposas El aplauso para la cumpleaños 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 Muchas gracias. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Te daré mucho más de lo que tienes. Porque tú sabes por qué. Te amo demasiado. Creo que estás. Unas palabras para Karina. ¡Gorda! Yo no necesito decirte el error de un mensaje porque sabes que todos los días te lo digo. Que te amo con toda mi fe. Eres una de las personas más importantes en mi vida. Y te amo, bebé. Siempre te voy a desear mucho amor, mucha felicidad, mucha paz, mucho sexo. Vaya, te amo. ¡Gorda!